¡Sí se puede! 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 ¡No hay paz! 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 ¿Es una victoria? Es una pequeña gran victoria, no es la gran victoria, todavía falta lo más importante, que es que ahora se aprueben las medidas de la ILP sin rebajas, pero parecía que hoy iba a morir la ILP porque el Partido Popular había anunciado que iba a bloquear su tramitación de manera incomprensible con un millón y medio de votos detrás y finalmente la presión social ha conseguido que el Partido Popular, a pesar de tener una mayoría absoluta, tuviera que rectificar en el último momento y ha tenido que votar a favor, con lo cual se está demostrando que lo que parecía imposible hoy es posible y eso es solo gracias a la movilización ciudadana, con lo cual eso nos anima a seguir más que nunca y desde luego a aumentar la presión porque ahora queda lo más importante, que es que cuanto antes se aprueben estas demandas de mínimos incluidas en la ILP, la adopción en pago, la moratoria de los desahucios, el alquiler social y por eso lo más importante es que convocamos a toda la ciudadanía que el próximo sábado en las más de 40 ciudades del Estado que se ha convocado salga a todo el mundo a las manifestaciones para pedir que ahora se aprueben estas medidas cuanto antes. ¿Realmente crees que el sí ha sido porque tienen voluntad real de llevarlo a cabo? No, la voluntad no la tenían hasta minutos antes de cambiar de opinión, con lo cual aquí lo único que ha triunfado ha sido la presión social y la presión ciudadana. Hasta el último momento ellos han intentado mantener su postura y que su proyecto de ley fuera suficiente, pero han visto que la ciudadanía no lo aceptaría, que ya no solo la gente afectada, la gente de las plataformas afectadas por la hipoteca, o sea, hoy aquí estaba en discusión la democracia, estamos ante una institución que ya tiene una crisis de legitimidad grave, que cada vez está más lejos de la ciudadanía, en un tema tan sensible como este. Si hoy se hubieran despreciado un millón y medio de firmas y un clamor popular, realmente ya no solo el Partido Popular, sino la institución en general habría tenido un problema. De hecho, el Partido Popular ha sido la última rectificación de última hora de una mayoría absoluta y ha sido lo más visible, pero también otras fuerzas que habían dicho que se abstendrían han acabado votando a favor, con lo cual yo creo que esa presión social se respiraba hoy dentro del Congreso y ha sido el elemento fundamental. ¿Y a qué obedece, o crees que obedece el haber salido por la puerta de atrás? Bueno, digamos que en cuestión de formas desde luego no destacan en el Congreso, lo vimos también el otro día en la Comisión de Economía cuando estuvimos, hay un trato desigual según quién entra y quién sale, a los señores con corbata, representantes de la banca, se les trata con toda la cortesía, a las chicas activistas se les trata de forma paternalista y machista, y hoy, bueno, a los activistas se nos trataba todo el rato bajo sospecha, por el hecho de ser representantes de movilizaciones ciudadanas, parecía que éramos sospechosos de algo, cuando en todo caso creería ser al revés, porque aquí los únicos que realmente están defendiendo los derechos fundamentales es la ciudadanía, y no precisamente las mayorías de este Parlamento. ¿Alguna anécdota a destacar que haya ocurrido dentro? Bueno, pues eso que hasta el último momento no estaba claro que iba a pasar, ha sido destacable la reunión que hemos tenido aquí mismo con el Grupo Popular a mediodía, donde nos ha dicho que tenía la intención de votar en contra, pero ya se respiraba en el ambiente que estaban notando la presión, de hecho se justificaban todo el rato, por eso no hemos perdido la esperanza hasta el último momento, y cuando ya se estaba discutiendo, ya los grupos parlamentarios se estaban posicionando sobre el voto en el Congreso, nos han llamado concretamente a un par de personas del Grupo Promotor de la ILP para que saliéramos al pasillo, y ha sido en medio del pasillo donde ya un representante del Grupo Popular nos ha dicho que estaban planteándose cambiar el sentido del voto, y se les veía claramente nerviosos, entonces ahí es donde hemos percibido que realmente ya se estaba ganando, no podemos celebrarlo como una victoria final, porque falta que se aprueben estas medidas, pero claramente hoy es una victoria ciudadana y es una victoria de la democracia. ¿No han puesto condiciones para el cambio de opinión? Bueno, sí lo han intentado, han insinuado que deberíamos bajar la presión si ellos cambiaran el sentido del voto, le hemos dicho que eso no era planteable, primero porque nosotros no teníamos ninguna autoridad para negociar en nombre de nadie, no somos representantes clásicos, aquí nosotros creemos firmemente en los procesos horizontales de la ciudadanía, y por lo tanto es la ciudadanía la que tenga que evaluar en qué momento debe aumentar o bajar la presión, primero eso, no teníamos capacidad para negociar nada, y luego además ya hemos dicho que nosotros no solo estamos pidiendo la misión a trámite, sino que estamos pidiendo que se aprueben estas medidas y no vamos a aceptar rebajas porque son cuestiones de mínimos, por lo tanto en ese sentido no tenía mucho sentido que nos pidieran nada, lo han intentado, no lo han conseguido, igualmente han tenido que votar a favor de la ILP, con lo cual creo que podemos celebrarlo como una doble victoria. Contenta entonces, ¿no? Sí, contenta, cansada, tampoco del todo porque hoy han habido más muertes vinculadas directamente a este tema, y por lo tanto contentos no podemos estar hoy, todavía hay mucha gente que lo está pasando demasiado mal por esta ley aberrante, pero estamos más cerca de conseguirlo, y por lo tanto podemos celebrar una pequeña gran victoria, y mañana desde luego habrá que seguir.